Bien, muy buenas tardes, amigos, amigas, a quienes están a través de la plataforma de nuestra fanpage, en nuestro Facebook, les saludamos y les damos la bienvenida a este pequeño conversatorio del día de hoy, que tiene que ver con la presentación de un proyecto, un proyecto de largo alcance, de largo aliento, que tiene que ver con la recuperación de un tramo del ferrocarril longitudinal norte, específicamente en el sector de la comuna de Nogales, sector de El Melón. Justamente donde está el túnel El Melón, el túnel carretero de El Melón, si uno va hacia el norte, a mano izquierda, subiendo entre medio de las queberadas, entre medio de los cerros, por ahí va la línea férrea, la antigua línea férrea, que unía a esta región con la ciudad de Iquique y el pequeño reducto o aldea o lugarejo de Zapiga. Lo que nosotros vamos a proponer el día de hoy es simplemente ideas, ideas de un proyecto y contarles una experiencia que nosotros tuvimos en terreno con un equipo de trabajo en el cual pudimos recorrer parte de lo que es esto de la vía férrea hacia el norte. Así que yo voy a poner ahora a presentar una pequeña diapositiva para que podamos compartir un poco acerca de esta experiencia. Tal como les dije, es un proyecto de recuperación del ferrocarril al norte del tramo de El Melón a Palos Quemados. Un proyecto que nace de una experiencia, como les decía, de la cual vivimos nosotros transitando por la vía férrea un fin de semana bastante interesante. Un poco de historia respecto a lo que es este ferrocarril, especialmente el ferrocarril al norte. Nosotros tenemos que ubicarnos en el siglo XIX en Chile, un siglo de luces y sombras, como se le podría decir. ¿Por qué de luces y sombras? Porque es un siglo muy conflictivo, un siglo en el cual no existe una estabilidad importante en el país, sino que existen una serie de vaivenes que se van dando a través de la historia. En el siglo XIX existe una serie de guerras internas, revoluciones llamadas guerras civiles por los autores más clásicos, 51, 59, 1891, etc. Una lucha intestina entre las provincias con Santiago, el enemigo externo al cual se le tiene miedo, Confederación Perú-Boliviana, Perú y Bolivia en la Guerra del Salitre, etc. Y también es un siglo en el cual el país intenta organizarse a través de distintas constituciones, a través de distintos regímenes institucionales que se puedan dar. Pero también es un país que busca la modernidad y la busca a través de los medios de transporte. Y será el presidente Domingo Santa María el primero en tirar líneas respecto a tener un tren que una desde Iquique hasta la capital en Santiago. Se irán adquiriendo una serie de ferrocarriles de salitreras, una serie de ferrocarriles ramales pequeñitos. Y será el presidente José Manuel Balmaceda quien le dé un impulso más grande y que dé el vamos definitivo para poder construir este ferrocarril del norte, esta columna vertebral de Chile. El problema de José Manuel Balmaceda es que él tuvo la intención de generar este ferrocarril, pero la revolución de 1891, este complot en contra del presidente legalmente y constitucionalmente elegido, esta revolución que se arma al alzamiento de la Armada, que de alguna manera apoya al Congreso Nacional, es lo que termina liquidando este proyecto de ferrocarril. Y no será concretado sino hasta el año 1895 en que se tracen ya las vías definitivas. Este ferrocarril funcionó durante todo el siglo XX, pero fue el siglo en el cual se le dio su fin. Empezaron a valer más las carreteras, los vehículos motorizados, los camiones especialmente, empezaron a valer mucho más que el tren. ¿Y por qué empezaron a valer mucho más que el tren? Bueno, por asuntos políticos, por asuntos de conveniencia, había que pagar ciertos favores ante el derrocamiento del presidente Allende. Por ejemplo, el gran paro de camineros que fue financiado por elementos externos de este país para boicotear el gobierno constitucional, otra vez, hizo un gran paro de camineros que logró votar al gobierno de Salvador Allende y obviamente había que pagárselo de alguna manera. Y el gobierno cívico militar que siguió después la dictadura lo hizo liquidando el ferrocarril. Así el año 1975 fue el último año en el cual salió el último tren desde Iquique rumbo al sur. En el año 1984 fue el último tren que salió desde la estación de La Calera, acá en la región de Valparaíso, rumbo al norte. No hacia Iquique, pero sí rumbo hacia otros destinos. Y finalmente el año 1988, la empresa de ferrocarriles del estado vende a Ferronor, una empresa creada por Corfo y de capitales absolutamente privados, el ferrocarril, todo lo que es la línea desde La Calera hasta Zapiga en Iquique. Y es la que actualmente la administra o la tiene bajo su poder. Pero bueno, nosotros entendemos que el tren fue la columna vertebral del país y fue desmantelada por ideales políticos. Hoy gran parte de esa vía es historia y es parte del patrimonio industrial, si lo queremos catalogar de alguna manera. Sin prejuicio que es patrimonio histórico igual, pero bueno, pertenece dentro de lo que es el patrimonio industrial. Y su recuperación, pensamos nosotros, es urgente. Es urgente y es necesaria. Y por eso nosotros planteamos el proyecto que a continuación les vamos a mostrar. Y todo esto nace luego de una experiencia. Una experiencia, una salida a terreno que tuvimos y que les voy a mostrar a continuación. El equipo que salió a terreno aquella vez fue este equipo que ven ustedes acá, conformado por don Bruce Leguaz, don Miguel Iván, Aburto, quien les habla y Marcela Hernández. Quienes caminamos por las vías del ferrocarril, un tramo bastante largo, bastante serpenteante, son más o menos casi 40 kilómetros. Se suben a altura desde los 200 metros sobre el nivel del mar hasta los 600 metros, 620 metros más o menos sobre el nivel del mar, que es más o menos donde se llega a palos quemados un poco antes. Y lo hicimos en 14 horas de viaje. Partimos a las 10 de la mañana desde la estación de Catapilco. Nos hubiese gustado partir mucho tiempo antes, pero abordamos el primer bus que encontramos desde la ciudad de Villa del Mar, que pasó recién a las 8 de la mañana y nos dejó a las 10 de la mañana en Catapilco. Nuestra idea simplemente era recorrer la vía, apreciarla y vivenciar más o menos lo que allí sucedía. Y bueno, partimos así, partimos esa es la estación de Catapilco, una antigua estación de este ramal norte que se mantiene en bastante buen estado por fuera. Por dentro está bastante deteriorada, por dentro es un basural, está bastante descuidada y las vías férreas también están bastante descuidadas. Algunas han sido, sí, de alguna manera conservadas en algún punto para hacer el trazado turístico que tiene el tren de la Esperanza, que es un pequeño carrito que corre desde Catapilco hasta recorrer más o menos los tres primeros túneles que tiene la vía hasta el tercer túnel. Y de ahí ya se devuelve, pasa solamente por dos túneles y es una experiencia bastante interesante. En el camino nosotros pudimos apreciar distintas obras de arte, que son estas construcciones, las obras de arte son las construcciones ingenieriles que tiene el trazado del ferrocarril. Las más características son los túneles. La ruta contempla cuatro túneles, tres de mediana longitud, en curva la mayoría y paralelos entre sí. Primero está uno, después está otro, pero están paralelos, uno frente al otro prácticamente. Es el camino el que va serpenteando, pero los túneles están frente a frente. El último de los túneles, que es el túnel de palos quemados, tiene aproximadamente un poco más de un kilómetro de longitud. Pasa por una afluente natural, por una cascada que se llama la cascada de palos quemados. Y es más o menos en derechura. Debo señalar que cuando nosotros cruzamos el túnel de palos quemados, ya lo cruzamos a las nueve de la noche, nos pilló la noche arriba antes de llegar a palos quemados. Nos pilló la noche, nueve de la noche más o menos estuvimos cruzando palos quemados. La mayoría de los túneles, por no decir los cuatro túneles de esta ruta entre Catapilco y El Melón, datan del año 1895. Se encuentran en forma, no tienen grandes daños, no tienen grandes trizaduras, salvo el túnel de palos quemados, que sí tiene bastante daño en la parte superior. Especialmente donde la chimenea botaba el humo de la máquina. Se encuentran bastante complicadas estructuras, se han caído varios ladrillos que forman la bóveda superior de ese túnel. Pero, pese a que están construidos en 1895 y no se le han hecho reparaciones, ni tienen las características de las construcciones actuales, ni las normas de construcción, ni nada de eso. Se mantienen, pese a todos los terremotos que han debido afrontar, todavía en pie y transitables. Lo más probable por un medio locomotor. Yo rescato siempre el hecho de que no tienen mantención. Se encuentran ahí, como diríamos, a la buena de Dios y simplemente están ahí incólumes. Todavía son grandes monumentos a la ingeniería del siglo XIX. Ahí ustedes pueden apreciar un poco el panorama del camino. Nosotros ahí íbamos caminando, ahí va Don Iván y Don Bruce. Antes de cada túnel están esos pórticos que marcan la llegada del túnel y marcan también la altura del mismo. Y cada uno tiene en su parte central, en el arco, en el centro del arco superior, la fecha de su construcción. Todos dicen 1895, tanto por una cara como por otra cara. Están marcados ambas caras de los túneles. En el caso, por ejemplo, del ferrocarril de Valparaíso-Santiago, el ferrocarril que actualmente es explotado por F Concesión Limache-Puerto, el antiguo Merval, el antiguo Metro Valparaíso, uno de los túneles del sector de Paso Hondo tiene como fecha también inscrito el superior, el que está más arriba, que actualmente es la vía que va desde Limache-Puerto, ya que el tren actualmente va al revés de cómo funcionaba al inglés antiguamente. Ese tiene marcado 1898. Estos son de 1895. Dentro del trayecto también nosotros encontramos estaciones de servicio. Hay dos estaciones de servicio que nosotros encontramos en este trayecto, entre Catapilco y El Melón. La primera de ellas es una extracción que está completamente destruida. Está toda caída, pero se notan sus cimientos. Ahí ustedes pueden ver algunos de ellos y que se ubicaba en la parte más alta del sector que se llama Tierras Blancas, que es un poco más adentro hacia el cerro del sector de los boldos de Catapilco. Actualmente son todos lugares que se están parcelando, incluso casi hasta la orilla de la vía férrea. En ese lugar ya la vía férrea se encuentra bastante destruida. Han habido varios saludes que la han prácticamente hecho desaparecer de ese sector. Así que está bastante intransitable. También en ese sector, como dato solamente anecdótico, encontramos un puma viviendo en esas quebradas. Que algo de susto por lo menos dio. Y bueno, está esa estación, que es la estación que nosotros podemos decir Tierras Blancas, todavía no son datos simplemente aleatorios que uno puede dar, y que está destruida. Y sí encontramos una casi completa en el sector de Palos Quemados, que es esta. Estas son fotografías que se sacaron, obviamente, de noche. Eran ya las nueve, nueve y cuarto, nueve y media de la noche, en que logramos llegar a la estación de Palos Quemados y obviamente al túnel. Ahí se observan todavía algunas obras de arte. Parte de lo que era la estación de Palos Quemados. Lista la estación de nuevo. Se mantiene bastante bien la estructura de la casa, de la estación. Hay que pensar que esta estación no es una estación de pasajeros, sino que es una estación de servicio. Sirve para brindarle agua, especialmente, a la máquina que debe enfrentar todavía la cuesta y bajar hacia Catapilco. Ambas estaciones, las de Tierras Blancas y esta de Palos Quemados, son estaciones de servicio, simplemente para abastecer de carbón y agua a la máquina. Y hay un paisaje también a mano derecha de más o menos cómo íbamos todavía caminando y se nos iba perdiendo la luz de día. La estación de Palos Quemados alguna vez tuvo actividad, tuvo vida. Ahí hay dos fotografías. La del lado izquierdo muestra el ferrocarril con pasajeros que llega a la estación de Palos Quemados y se empieza a abastecer. Los pasajeros obviamente se bajan. No hay mucho que hacer, no hay nada en realidad, pero sí se pueden bajar a apreciar el paisaje. Como ustedes pueden ver ahí, está la casa, bastante distinta a la que se crea después, pero por lo menos está la casa de la estación, etc. Está bien interesante. Y la de la mano derecha es una foto del año 1996 en que un grupo de personas aficionadas al ferrocarril llega hasta ese sector, todavía parece que se podía transitar por la ruta y llega hasta el túnel de Palos Quemados y todavía quedan bastante más estructuras. Bueno, todavía la casa tiene techo. Están sacando el techo todavía y todavía está bastante visible a lo que existe el día de hoy. Bueno, habían pasado recién casi 10 o 12 años del último ferrocarril con pasajeros que pasó por ahí. Oye, una consulta de eso mismo. Esta estación Palos Quemados, ¿en qué parte aproximadamente queda? ¿Queda cerca de Catapilco, Catapilco al Melón, en esa zona? A ver, para ubicarlo mejor, porque queda en una quebrada. Queda como arriba una quebrada nomás. O sea, ¿dónde está el túnel El Melón? ¿Dónde está el túnel de vehículo? Ya. Del túnel El Melón, uno entrando al túnel como si fuera casi, bueno, poquito tiempo de entrar. Si uno pudiera mirar desde el túnel a mano derecha, casi en la boca del túnel, yendo de sur a norte, hacia el cerro, hacia el fondo, a esa altura está la estación Palos Quemados. Pero está arriba del cerro, en la nada. O sea, no hay nada, 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 nada. Se ve como que fuera un día de invierno ese, donde estaba en color esa foto. Y estar con el techo, esas murallas, en realidad, que le estaban sacando parece el techo. Sí, tiene que haber sido para desmantelar ya. Claro, año 96. Claro. Hoy día no queda nada de eso, quedan solamente los muros. Quedan los muros, tal como está ahí, los muros, y queda el, queda, ¿cómo se llama el caballo de agua? Que es el grifo en el cual se llenaba de agua la locomotora. La locomotora. Qué bonito y qué curioso la naturaleza, como trata de cubrir toda, va de todo. La naturaleza lo cubre todo. Hay un árbol, hay un árbol incluso dentro de la casa. Tierra Blanca, tú nombraste Tierra Blanca. Tierra Blanca, ¿qué es? Es un cerro, es una planicie oblicua, digamos, que tiene pendiente. Está también arriba del cerro, Tierra Blanca, más o menos. Tierra Blanca es el sector que está abajo. Lo que pasa es que si uno se viene de Zapallar a Catapilco, antes de llegar a Catapilco, uno llega a la Medialuna, donde está la hacienda, y un poco pasadito, hay un camino a mano derecha, que dice camino a la laguna, que antes había un embalse para allá. Bueno, si uno sigue derecho, 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 va a llegar a Los Boldos, y más allá de Los Boldos está Tierra Blanca, y Tierra Blanca choca con los cerros de la cordillera del Melón. Y ahí arriba, arriba del cerro, está esa ruina de la estación. Mira, de la estación de Tierra Blanca. De Tierra Blanca, pero en realidad son puras ruinas que hay ahora. Que hay ahora, claro. Te lo consulto porque, como yo he estado viendo el tema de las obras piadosas de San Felipe en los años 30, por ahí por 1858, el matrimonio Montenegro-Toro de Santiago pidió que se hicieran unas misiones en Tierras Blancas. Yo decía, Tierras Blancas debe quedar cerca de Catemu, debe quedar cerca de Panquehue, no sabía dónde exactamente queda Tierras Blancas. Y ahora, justamente apareció por tu trabajo, esta presentación, y me llama la atención. Entonces, estoy uniendo datos, estoy uniendo cosas. En el mapa, a veces salen como perdidos en el espacio. Entonces, por eso te preguntaba. Y decía una cosa muy curiosa este matrimonio. Que, aparte de hacer las misas gregorianas, que son las misas más caras, tú sabes que son las misas más caras, son más caras que las cantar y las rezadas. Decía de que... Tenían que hacer a los curas franciscanos de la recoleta franciscana de Santiago. Plop. Y que... En las misas. Y que dejaron una plata, tanto para Santiago, no sé en qué cosa, había un tema ahí que también da, y la otra plata quedaba para las misiones en Tierras Blancas. Con el tiempo, la Fundación Montenegro Toro cambió de nombre, porque los curas ahí en San Felipe, seguramente la Administración Apostólica, no sé, el Obispo, me cambió el nombre, y quedó como Fundación Tierras Blancas. que era para poder misionar a la gente que estaba en Tierras Blancas. Entonces yo quería saber, en realidad, yo pensando que era un terreno, perdón, era un punto rural de Caté, no sé, San Francisco, Curimón, como que está relacionado, y veo que está por este otro lado, está por el lado de la costa, en realidad. No había hecho relación de eso, no me lo imaginaba hasta este momento que tú estás hablando. Eso, gracias. Pero ¿habrá jurisdicción eclesiástica de San Felipe para allá? En la época antigua, sí. Es como Choapa y los Vilos, que también eran parte de San Felipe. No sé si por ahí por el año 50, 55, 60, no sé, se dividieron, incluso Salamanca, tengo entendido, que fue hasta los años, principios de los 50, fue parte de la diócesis de San Felipe, que fue la futura prelatura de Iapel, que hoy día es prelatura de Iapel, eso, que tiene rango menor a diócesis. Entonces, es posible de que, claro, haya estado esa parte de Iapel, no me parece extraño, porque Papú era parte de San Felipe, yo me imagino que todavía sigue, creo que siéndolo, porque está frente a Petorca, La Ligua, está frente a toda esa zona, de hecho es provincia de La Ligua, y provincia de La Ligua es diócesis de San Felipe, no es de Valparaíso. Entonces, había gente que, desde Santiago, o desde el mismo San Felipe, a fondo, qué sé yo, daban, entregaban algún dinero, para obras piadosas, de hecho, los irarrasabal de Papudo, dio dinero para construir la capilla, que el cura, este, Triviño, que ahora está en Chincolco, párroco actual de Chincolco, él estuvo muchos años, apareció en la revista, Cosas Caras, no sé de cuándo, me la pasó, el año 2018, de ahí que no hemos tenido más contacto, el cura Triviño, que fue franciscano, fue párroco durante muchos años, ahí en Papudo, y de hecho, llevó la Virgen de la Paloma, que se llama, que es una virgen española, que la trajeron los irarrasabal, a principio del siglo XX, entonces, cuando eso era parte del arzobispado de Santiago, entonces, con el tiempo, en el año 1926, cuando se separó la Arquidiocesis de Santiago, aparece esta diócesis de San Felipe, teniendo a los curi, teniendo papuy, y tenían hasta plata invertida ahí, la iglesia, y tanto los laicos también, de cierto nivel, bueno, eso, entonces, a no ser que haya otras tierras blancas, en otro lado, sería lo único, que hayan dos lugares, que sean tierras blancas, cosa que ocurre en Chile, hay dos bucalemos, bucalemos de ahí, de la zona, al lado de San Felipe, que tú tomas un buen crucibe del terminal, y el bucalemos, que queda acá en la sexta región, que era donde vivía, el ex, Augusto, tú sabes, el ex de los bucalemos, porque hay dos bucalemos, sí, sí, por eso te digo, pueden haber dos tierras blancas, pero me tinta, que las tierras blancas, es esta que tú estás hablando, porque yo no he conocido nunca, en otro lado, el nombre de tierras blancas, eso, puede ser, pero sí puede ser igual, yo no lo daría así como, como certeza absoluta, 100% seguro, porque, porque tal como tú dices, hay locales, localidades que se llaman igual, en distintas partes, hay un Peña Blanca acá en Villa Alemana, y hay un Peña Blanca cerca de Cabildo, claro, 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 y pasa con algunas localidades, también del sur, y que son parecidas en nombre, pero son distintas, Coñaripi, Coñeripe, Coñaripi, y Coñaripi, una con A y otra con E, claro, ya, está súper bueno, en todo caso, este tema, de lo que todo está con él, lindos los trenes, lindos las estaciones, todo, pero bueno, esto fue el recorrido que hicimos, fueron 14 horas, de camino, que, que generaron finalmente, eh, una idea, una, una idea bastante interesante, que, que tiene que ver con, con el sector que no, que no apreciamos realmente, de, eh, bien, porque, se trataba del sector, que viene, después, de la estación de Palos Quemados, desde Palos Quemados, hacia la bajada, hacia el melón, que, eso lo cruzamos nosotros, a las 10 de la noche, si nosotros llegamos abajo al melón, a las 12 y cuarto, a las 12 y cuarto de la noche, eh, fue, fue bastante, eh, 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 entonces, eh, no lo apreciamos bien, pero si se nos ocurrió una idea, y cuál es la idea, la idea de rescatar la ruta, el melón, Palos Quemados, ¿por qué? Porque, pese a que nosotros la cruzamos de noche, era una ruta que, eh, se encuentra bastante bien la vía férrea, si bien tiene bastante maleza, es maleza que es posible de, de eliminar en algún minuto, y la idea es trasladar la idea de Catapilco, a la localidad del melón, Catapilco tiene, ese carrito que está ahí, que es el tren de la esperanza, que es un carrito que corre, hasta la boca del tercer túnel, eh, y la gente se sube como atractivo turístico, pero nuestra idea, ¿cuánto cobran eso? eh, muy caro, ¿no? No, 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 mil quinientos pesos alguna vez que, pero eso, antes de que pasara la pandemia, antes de que pasara todo lo que ha pasado, eh, pero, pero no, una cosa súper, eh, fácil, y se llena, se llena, porque iban los fines de semana, y se llenaba, era una cosa, eh, que bonito, complicada, me gusta, pero la idea sería como, revivir eso, desde el melón, hasta la estación de Palos Quemaba, esta estación que, que le tomamos foto de noche, ocupando la vía ferrea, la parte más accesible, y la idea sería, tener, un carrito, eh, para transitar y generar estudios, acerca del ferrocarril, y luego que se hagan todos los estudios posibles, y los tránsitos posibles, dejarlo como un legado, y como recuperación de la vía, o sea, la, yo creo que la municipal, la vía de Nogales, no, no se enojaría, en algún minuto, si le dijeran, mira, sabe que tienes un atractivo turístico, que este carrito, que te queda a ti, que lo puedes operar, no, no creo que se enoje alguien, por, por hacer eso, claro, entonces la, la idea, sería, hay que hacer varios pasos, primero trabajar con la empresa privada, que es Ferronor, que es la dueña de, de la vía, desde Calera hasta Iquique, eh, y aprovechar la influencia que tiene, eh, Anglo American, con la mina, El Soldado, que es una mina bastante grande, que tiene en el sector del Melón, y que crea también bastantes, eh, bastantes contras, o elementos desfavorables, a la comunidad, y que, lo más probable es que pueda apoyar este proyecto, eh, generar, una consulta, los terrenos que, por donde pasa este, esta línea ferrocarrilera, oye, son privados, estatales, fiscales, toda la vía, la vía como tal, es de Ferronor, completa, y los terrenos de los lados, los terrenos de los lados, ya son privados, pero el terreno de la vía, propiamente tal, y, y una zona de amortiguación, de, de un, de un par de metros, es de Ferronor, ya, y, las estaciones, también son de Ferronor, también son de Ferronor, sí, a ellos les correspondería, haberla mantenido, si así hubiesen querido, claro, pero no lo han hecho, claro, quedó eso ahí, correcto, miren, entonces la idea sería, contactar a la empresa privada, no es la primera vez, que, que tenemos que contactar a Ferronor, también, una vez se nos ocurrió un plan, hace mucho tiempo, pero era un plan, más avicioso que esto, pero, pero son muy abiertos, Ferronor a escuchar, por lo menos, entonces la idea sería, generar esto para, para poder tener el, el carrito, que, que no creo que sea muy difícil, se pueden obtener, o, o se obtienen las piezas, y se arma, o se obtiene un carrito, en desuso, de la empresa Ferrocarriles del Estado, y ya con Ferronor, y Anglo American, en una buena alianza, se puede lograr, que ese carrito, llegue hasta Calera, por último, y de Calera, se traslada hasta el Melón, o llegaba hasta el Melón, con el carrito, no sé, ahí hay que ver, y en el Melón, como en la estación, el Melón todavía existe, y vamos a tener contacto, con Ferronor, estamos pensando, en el mundo ideal, la idea sería, que ahí se pudiera generar, igual como existe en Catapilco, que en Catapilco, hay un, junto a la estación adyacente, hay como una especie, de bodega grande, un cuartito, donde se guarda, el tren de la esperanza, este carrito, bueno, generar lo mismo, en el Melón, y así poder hacer, lo que vamos a hacer, la idea, es generar, estudios periódicos, crear, una especie de, con lo que vayamos haciendo, con este, con este carrito, con estos estudios, que no, que no tienen, obviamente, un, un cronograma de tiempo, para no amarrarnos, a nada, crear una especie, de revista del Longuino, una revista del Tremberg, rescatar, un poco, lo que es la historia, cómo se creó, qué es lo que hemos encontrado, qué es lo que se ve, qué es lo que no se ve, lo que se perdió, lo que había, etcétera, y crear, así un espacio, de interacción, con la, con la comunidad, obviamente, esto es un proyecto, no, no para mañana, sino que es un proyecto, de largo aliento, de largo aliento, porque lo primero, que nosotros, hay varios pasos, que hay que realizar, primero, es que sondear la vía, por lo menos, caminar dos veces la vía, desde el melón, hasta, hasta, hasta para los quemados, la caminamos una vez de noche, no, no nos sirve mucho, tenemos que caminarla de día, ver las, las especificaciones, ver realmente, cómo están los rieles, ver, toda la operatividad, que considera eso, y eso ya lleva, claro, un trabajo, justo se ve ahí encima de la línea, casi, sí, no, y en el sector, en el sector, que te digo yo, del melón a palos quemados, hay árboles en el medio de la vía, entonces, hay que ver también ahí, el tema de, de cómo, porque la idea es que son árboles, si son nativos, hay que, es delicado, hay que sacarlos, en tiempo de invierno, para poder trasladarlos cerca, si son árboles, bueno, la mayoría de los árboles, en realidad, no son ornamentales, no son, no son, son todos nativos, entonces, hay que tener el ojo, porque, más de alguien, los puede, se puede, puede pillar a alguien, sacando eso, y van a hablar, hasta por los codos, como se hace en Chile, pero si se hace con, con los permisos respectivos, y se trasladan, el tiempo que corresponde, y se plantan por ahí cerca, bueno, crecerán de la mejor manera, que se pueden, hay que sacarlos, jóvenes, porque también, cuando tú ya estás muy grande, lamentablemente, hay que cortarlo, y no van a brotar, en otro lado, claro, no hay posibilidad, de que un adulto, se pueda ubicar bien, un árbol, adulto después, en otro lugar, está bonito el sector, la imagen bonita, ahí hay que, una vez armada, esa alianza, Ferronor, con, con Angloamerican, o la alianza que se haga, y viendo la ruta como es, y sondeando, y diciendo, mire acá, en tal kilómetro, hay tal árbol, en tal kilómetro, hay otro árbol, etcétera, hablar con CONAF, y decirle, ayúdenos a hacer un plan de manejo, claro, está bonito el lugar, oye, linda la imagen esa, me imagino el calor, que debe hacer de día, a fin de año, o principio, en pleno verano, si uno camina de día, eso hay que hacerlo temprano, en la mañana, tipo 6, 7 de la mañana, para parar como las 10, porque el sol, debe ser ahí, cosas serias, el sol es horrible, ya me imagino, entonces, eso es uno, caminar la vía, por lo menos dos veces, yo creo que más que eso, porque hay que hacer varias cosas, en lo mínimo dos veces, en la estación, en la estación, y en la vía propiamente tal, después hay que hacer estudios, y recopilar los antecedentes de la construcción, y la vía desde el melón a palos quemados, antecedentes que no son tan fáciles de encontrar, como, no sé, como la, los informes técnicos del ferrocarril de Valparaiso Santiago, que están publicados, que todo el tema, pero estos no han sido publicados, y se encuentran, yo creo, en documentos de internos, o sea, que están en el Archivo Nacional de la Administración, en Santiago, que tienen que estar en el, en el Ministerio de, en la carpeta del Ministerio de Obras Públicas, tienen que estar estos, debieran estar ahí, cuidado, porque si son, si esto se hizo privado, están en la empresa privada, si esto es fiscal, debiera estar en, en alguna parte de alguna institución, fiscal. Claro, lo que pasa es que los, los documentos de construcción, propiamente tal, quedaron en los decretos originales, del Ministerio de Obras Públicas. Ah, debieran estar ahí, ya. Y eso queda en el... ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué te pregunto? Porque, ay, no me puedo acordar el nombre, Luis Ortega, ese fue el nombre, que no me podía acordar el otro día, porque vi una persona que aparecía, ¿tú, te suena Luis Ortega? Sí. Historiador. Sí, sí. Estuvo en Oxford, crítico de muchas situaciones, tiene ya sus años, va un poco en la línea de Gabriel Salazar, pero también se, se abstrae un poco por momentos de la línea de Gabriel Salazar. Julio Pinto está en la línea de Gabriel Salazar más que Luis Ortega. Bueno, Luis Ortega, una vez consultándole yo, yo tengo un pariente, que fue el que fundó, inauguró desde Inglaterra, se vino acá a Sudamérica, cuando en Iquique era ferrocarril peruano. y la Ferling Machine fue creación de Robert W. Ferling, fue un ingeniero inglés, que dejó además familia en Perú, aparte de la familia que tenía en Inglaterra, al parecer. él vino expresamente en el año 1870 y algo a Iquique, Perú, cuando Iquique era peruano, y le pregunto a Luis Ortega, ¿de qué manera yo puedo saber, tener información? Ah, me dijo, difícil, Antofagasta Iquique, nada, hay que ir a la compañía, que esté, como era privada, en Chile, si es que tienen algo, y si no, en Inglaterra, no hay más información donde uno pueda conseguir. Yo quería conseguir justamente el tema, de las Matching Fairly, que aparece en internet, puedes verlo tú, ahora, hay una cosa ahí, media oscura, que también hay, tú sabes que los golpistas de Balmaceda, contra el gobierno de Balmaceda, crearon un gobierno en Iquique, y ellos apoyaron al capitán Jorge Mon, que a todo esto, los Mon también son parientes míos, lejanamente, pero estamos todos emparentados, esto es un comentario que hago acá entre nos, entonces resulta que, los billetes que hicieron, en el norte de Chile, aparece la Matching Fairly, y aparece dibujado, en los billetes de uno, dos, cinco, y hasta diez pesos, ¿cómo se sabía? Eran como una especie de, era como una especie de hoja dentada, como la que estoy mostrando aquí ahora, donde aparecía aquí, estaba la parte dentada, y le ponían un sello cancelado, cuando, de la, de la, de la empresa pulpera, no sé cómo llamarle, la salitera, salía el billete, y pues llegaba de nuevo, le ponían cancelado, porque están, también, también, usados, los que se ocuparon en esa zona, valga la redundancia, obviamente, porque el peso de acá, la zona central, no, no, no fue validado allá, entonces tuvieron que hacer dinero propio, las propias gentes del gobierno de Iquique, eso, a propósito de los trenes, aparece el tema, y aparece en el billete el tren, el tren Félix, que es un tren privado, en realidad, de Iquique, después pasó a mano del Estado de Chile, y de, y de, y de Norton, de Norton, cuando va a tomar el tema de, del salite, en manos privadas, pero esa es otra historia que después va a continuar, bueno, eso. Pero, pero en todo caso, en todo caso, cuando Domingo, cuando Domingo Santa María, crea la idea del, del ferrocarril al norte, y, lo primero que hace Santa María, es comprar, por parte del Fisco, algunos ramales de, de Iquique, y otros ramales del norte, así que, esas compras, de esos ramales, están, 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 están en la, están en alguna parte del Ministerio de Obras Públicas, es que en ese tiempo no había obras públicas, así que tiene que estar, son compras del Estado, puede estar en Interior, en Interior de Hacienda, Hacienda, en Hacienda va a estar las lucas, o sea, cuánto, cuánto le costó, pero en Interior puede estar el tema de la, de las negociaciones. Ya, correcto. Ahí hay que bucear. Está todo eso, en la, en el archivo 2 de la Biblioteca Nacional, el que está ahí en Matucana ahora, el que se cambió de Calle Antofagasta a Matucana, porque en Matucana está toda la información esa, desde los años 1905, 1902, hasta el día de hoy, porque está todo ahí, una cosa, pero llega a marear ver tantos libros. Pero, pero, pero lo de Domingo Santa María está en el archivo nacional ahí, de, de Miraflores. De Miraflores, ya, por el tema, gracias por el dato. Por los años. Sí, por los años. Bueno, buen dato, gracias. Pero bueno, lindo esto. Pero bueno, la idea es, eh, tenemos que recopilar y estudiar los antecedentes de la construcción, como decía, y, y ahí hay que ir, obviamente, al archivo de la administración, que se está en Matucana, para ver el tema de cómo se construyó la vía, cuáles son las medidas de los, eh, de los rieles originales, cuáles eran las, a dónde se compraron los primeros rieles, cómo se hicieron los túneles, cuánto costaron, cuáles eran las medidas, ojalá que estuvieran los planos, a lo mejor, de repente, uno tiene suerte y encuentra los planos, eh, de todo. Parece que fuera, claro, de trocha angosta, parece que fuera. Son trochas angostas, sí. Claro. Es parecido, entonces, al de, al de Free Ride de allá de Copiapó, del, del que se hizo en 1850 y algo por ahí, ¿no? Sí. Sí. Bonito, bonito, es linda esta imagen, y con los arbolitos estos, nativos y pegados ahí a la línea del tren, me encuentro increíble. Bueno, los árboles están en cualquier lado. Sí. Y lo otro es ir recopilando experiencias similares, especialmente lo que, lo que pasa en Catapilco, y otras experiencias que existen en el sur del país, con algunos ramales chicos que se han tratado de recuperar, incluso en La Ligua hay gente que ha recuperado parte de la vía, la que no se, la que no se levantó, ha hecho algunos proyectos prácticamente personales con esa vía, etcétera. Así que también hay que tratar de ir recopilando esas experiencias. Luego captar a las personas interesadas que quieran sumarse a esta cosa que va a ser gigantesca. Hay que hacer el paso obvio que es despejar la vía, una vez conocida y trazado todo esto, y que nos digan el sí, saben qué, si lo pueden hacer. Claro. Hay que despejar la vía, hay que hablar con ciertos dueños de propiedades que están a los lados de la vía, que se les ocurrió cercar la vía también, pasar por encima de la vía, que es algo muy... Perdona, atravesándola perpendicularmente por encima, poniendo... Por encima. Ah, no me digas, mira, que eso no... Bueno, está en desuso, si uno entiende por ese lado... Claro, pero bueno, eso pasa incluso en los... en el... Bueno, pasan las playas en Chile, pasan las playas, los ríos, a nosotros nos pasa bastante cuando vamos al Marga Marga, de que de repente uno encuentra el estero cortado por un cerco, o no puedes llegar a la orilla del estero porque hay un cerco que llega hasta el agua propiamente tal, entonces no... Bueno, son cosas que como... Increíble, claro, como nadie tampoco anda por ahí, son contados, claro, se dan el tono de hacer eso, no tiene ni idea, para mí es nuevo lo que está diciendo, lo encuentro increíble. Eso lo he visto alguna vez en películas en el extranjero, pero no sé, hay que acá se da. Un encuentro increíble. Nosotros tuvimos que... No sé. Tuvimos que abrir varios portones, imagínate encontrarte con esos alambrados, porque son alambrados solamente, y de noche a las 11 de la noche caminando, 12 de la noche, era complicado, así que... Te podrías haber sacado hasta un ojo, es complicado. Pero es súper complicado, así que... Pero bueno, hay que ver también ese tema, es un tema en todo caso que a Ferronor le preocupa mucho, que le ocupe en su vía. A Ferronor es muy... Eso sí, he tenido contacto con mucha gente de Nogales, que tiene el problema con la vía, y me ha comentado que Ferronor es muy celoso respecto a la protección de su vía, que la vía es de ellos y nadie se la puede tomar. Entonces, por ese lado, si tenemos una buena alianza, una buena amistad, nos va a ayudar bastante, porque el dueño va a ser el que quiera abrir. Claro, y nosotros vamos a estar cooperando de alguna manera con eso. Claro. Porque va a hacerse más público, es todo lo que está. Y bueno, esto, y con todo eso, se comienza recién a la implementación, con eso recién podemos nosotros empezar a negociar, a negociar y a ver, presentar un proyecto más formal, más cabal, y empezar a negociar con la empresa Ferrocarriles por un carrito, por las partes de este, etcétera, y los traslados del carrito, y etcétera, etcétera, etcétera. Así que es un trabajo largo que esperamos. Sería interesante, claro, solamente estoy pensando en voz alta, se puede tomar o no por decir algo en realidad. si llega a tener alguna, no sé, me da la impresión que Ferronor debe tener algo guardado también del mundo de la salitera, algún carro, alguna máquina, que todavía esté en uso, por ejemplo, de repente hay cosas que tienen guardadas estas empresas, y no se ocupan para nada. A lo mejor se podría también, a lo mejor, poner por ahí, si es que va muy mal por acá, por la zona central, y no se tiene algún carro, pueden haber cosas de ese tipo. En la Universidad Atacama, hace años atrás decían, yo no sé, me imagino que todavía estará, por lo menos hasta hace unos 15, 20 años atrás estaba, la máquina, la primera que se ocupó, ahí en Copiapó, la tenían en la entrada de la Universidad Atacama, que lo encontré interesantísimo eso, que decían que la mantenían, y la mantenían bien, es decir, tenían como conciencia el patrimonio, lo encontré fantástico, eso tú no lo ves en Santiago, apenas en la estación central, que está además totalmente actualizada, está transformada, hay tanta cosa que han sacado de la estación central, para qué esto es decir estación Mapocho, que hay gente que quiere además, que vuelve el tren a la estación Mapocho, hay gente que lo pide, en las redes de Facebook que estoy yo, lo han pedido, pero yo no sé cuándo ir a hacer eso, y está todo tan transformado, si digo, ¿cómo no? A lo mejor alguien en privado puede tener, en fin, algo guardado, yo vi con mis ojos, las fotos se me echaron a perder hace años, te estoy hablando muchos años, muchos, 25, 30 años, ya no me acuerdo, que yo conocí las bodegas, no sé cómo llamarle, tiene un nombre eso, las bodegas donde guardaban las máquinas, de ferrocarril en Temuco, lo conocí en persona, y tienen como esos, es como un asterisco gigante, que tienen muchos, que se va dando vuelta, es como circular, tornavesa, sí, oye, y tenían máquinas ahí, pero tenían un montón, y no se ocupaban, y ahí estaban, y no las tenían en mal estado, no se veían oxidadas ni nada, las tenían bajo techo y todo, por la zona también, que es muy húmeda, ahí Temuco, y digo, ¿cómo no ocuparé? ¿no presentar de otra manera? Yo nunca he escuchado, que en Temuco, hoy vamos a hacer un viaje en tren, de Temuco a Villarrica, o de Temuco, no sé, a Chol Chol, yo al menos no lo he escuchado, a lo mejor en la zona lo habrán, lo hacen, no sé. No, si lo hacen, si lo hacen, lo hacen en verano, hacen un tren, sacan una máquina, y una máquina a carbón, tirando todo lo posible, sacan una máquina, y hacen viaje, lo hacen cada 15 días, en verano, ahora, por ejemplo, ahora, este domingo le correspondía salir, pero lo suspendieron, no sé por, bueno, tú sabes que está la escoba en el sur, últimamente, pero está suspendido el de este domingo, y la gente compra los pasajes, yo la última vez que fui a Temuco, fui hace, antes de la pandemia, justo antes, antes de la pandemia, antes del estallido, antes de la revolución, justamente fui a hacer un, a dictar un taller sobre archivos judiciales, en la Universidad de la Frontera, y pasé al, al museo de, al museo de Temuco, y, y ahí me contaban, y me decían, no, sale un tren, etcétera, en verano, sacamos un tren, y, y hacemos un recorrido, pero me dijeron, eso se llena, o sea, usted tiene que estar ahí, pescar la, la propaganda, y apenas la ve, llamar, y reservar, porque si no, al otro día, ya no hay pasaje, mira, y no es caro, no, no te cobran, como el tren del recuerdo, de Santiago a, a Limacho, de Santiago a San Antonio, que te cobran, casi 60 mil pesos, por estar en un vagón, eh, no, acá creo que son como 6 mil pesos, una cosa así, no, nada mismo, es poco, mira, pero, pero de que si hay material rodante, del norte, mira, voy a retrocederme un poco, ya, hay material rodante, en el norte, yo tengo una foto acá, que, mira, aquí hay uno, espera, qué bonita, va a llegar ahí, va a llegar, en algún minuto, eh, mira, esa foto que está atrás, es de un material rodante, que está en el, en el norte, esa locomotora está, en una parte, en el desierto, eh, ahí, está estática, está ahí nomás, no, no se mueve, no va a hacer nada, está ahí nomás, está, ahí, punto, y quedó ahí en el desierto, pues, nadie la va a ir a, a sacar de ahí, no, quién va a ir a tomarla ahí, está un poquitito como oxidada, como rota en la parte, ah, no, no he dicho nada, es la parte de la sombra, que da la, la parte donde está, la, voy a decirlo con palabras, bastante burdas, así que van a disculpar, la caja donde va el maquinista, que es cuadrada, la ventana, da la sombra encima del, no sé cómo llamarle, el sector de la combustión, donde están las chimeneas, claro, y esa sombra, en realidad la estaba viendo al principio, como que estaba rota, la parte de la lata, del, del material, en realidad no lo es, porque la sombra solamente, que proyecta la, la caja del maquinista, claro, está bonita esa imagen, está linda, pero, pero eso está botada, o sea, y esa es propiedad, obviamente de, de Ferronor, en todo caso, en la línea hacia el norte, corrieron muchas máquinas, que hasta último tiempo, hasta el año 84 incluso, máquinas que son, a carbón, que fueron a carbón, incluso en la vía, uno encuentra, hasta ahora, carbón, carbón de piedra, que está botado en la vía, está botado, está botado, y hay, montones de pedazos de, de carbón, botados en la vía, que es, que se le cayeron, al caballero, que iba tirándole, el carbón a la máquina, y que quedaron ahí, eternamente, botados en el suelo, increíble, pero bueno, nosotros, con todos esos pasos, que deberíamos hacer, deberíamos recién empezar, una implementación real, del proyecto, o sea, son pasos, obviamente, larguísimos, claro, hay que primero hacerlo, sondear la vía, ya es algo largo, se supone, que esos primeros pasos, siempre y cuando den positivo, continuamos con el siguiente paso, porque si no pasa nada, claro, con el primero o segundo, no se puede hacer nada, claro, o sea, primero, que sondear la vía, y eso va a significar, ir dos, tres veces, y eso no va a ser, en un mes, ya de partida, este año, ya no va a ser, a lo más, podemos ir en diciembre, lo más probable, puede ser, pero ya sería, el próximo año, y después hay que ir, al archivo nacional, y pegarse, pegarse el estudio, de varios días, y mosqueando, con el tema, del ferrocarril, y ver lo que se encuentra, claro, y eso también va a dar, para medio año más, ya tenemos el 2022, casi entero, entre el sondeo de la vía, y el estudio y recopilación, y el estudio y recopilación, entonces, es un trabajo, de tiempo largo, es larguísimo, así que yo pienso, que esto se va a completar, estos primeros pasos, se podrían, se deberían completar, 2023, fines del 2023, 2024, una cosa así, y 2024, estará a negociar, con un carrito, y todo el tema, claro, así que, pero, nosotros creemos, en la necesidad, de hacer historias, de sus orígenes, donde se produce, donde se produce, o produjo, y rescatar, sin afanes, de figuración, el patrimonio, que mejor, que rescatar, la historia, desde, el ferrocarril mismo, andando en el tren, en un pequeño tramo, en un tren, que va a ser muy difícil, que vuelva a correr, de la misma forma, en que corrió, es un sueño, si lo es, se puede realizar, lo más probable, que sí, si no se intenta, nunca lo vamos, a saber, así que, eso es, es una, una locura, y, una buena propuesta, en realidad, y la diapo, termina con, con el equipo, que fuimos, que, que realmente, un equipo genial, que resistió, las 14 horas, Bruce apenas, resistió, las 14 horas, pero, él dijo, que nunca más, iba a caminar, en ningún cerro más, pero mañana, va a ir a Petorca, entonces, no sé, cosas que él dice, y después se reviente, pero, perdona, ¿quiénes son los que están, ahí en la foto, aparte de ti, hay una niña, y él, y ese es Bruce, sin embargo, no, no creo, no, no, Bruce está detrás, detrás de las letras, ya, está detrás de las letras, ahí está, tienes razón, por ahí está, el corazón, está detrás de la letra, se nota el cuerpo, un poco, y le declara algo, la cara, ese, no, es Don Iván, un caballero, que siempre nos acompaña, es escritor, él, él hace novelas, escribe libros, bien entretenido, va a lanzar ahora un libro, dentro de muy poco, él va a poner parte de, de su libro, en el, en el boletín, que vamos a, que vamos a hacer, Don Iván nos acompaña, es un buen, personaje de, de caminos, así es que él siempre va, Marcela, mi señora, que siempre nos acompaña, y, y si tú ves, arriba del gorrito, de Don Iván, hay como un gorrito, chiquitito, sí, esa es mi hija, ah, correcto, y verdad que está, tu señora ahí, con la niña en brazos, así que, super, ella también se pega, los piques, con nosotros, así es que, eso, es la, la propuesta de, de un proyecto, super, que queremos tratar de, de, de lograr, y que, y que, de alguna manera, se pueda concretar, porque, no sé, la magia del ferrocarril, es interesante, y es, entretenida, de rescatar su historia, no, no, no es cualquier cosa, el ferrocarril, más un ferrocarril, de trocha angosta, que tiene esa, esa dinámica, de, de ser un ferrocarril, super inestable, porque, va chiquitito, y es ancho, porque los carros, igual son anchos, es chiquitito, entonces, va como balanceándose, super, no es como, no es como el tren de uno, de acá, de trocha ancha, que, que las ruedas, son más seguros, entre comillas, son más seguros, entonces, eso es lo entretenido, y también para, para nosotros, si es que nosotros, queremos tener, y logramos tener un carrito, eh, conducir un carro, por las vías, no, no creo que sea algo fácil, eh, claro, pero habrá que experimentar, y habrá que, volcar el carro varias veces, mientras no se vaya, por la quebrada para abajo, yo creo que está todo bien, pero, de errores se aprende, yo creo, así es que, esa es como la, la idea, la propuesta, y, y siempre dejarlo después, como, claro, cuando nosotros, ya hayamos, agotado, si es que esto, alguna vez se agota, eh, obviamente, entregarlo, y decir, si lo quieren ocupar, un asunto turístico, ocúpenlo, eh, y aprovechen la vía, para que la gente lo vaya a conocer, pues, la vía también, si nosotros podemos recorrerlo, invitar cada cierto tiempo, a, nunca va a ser, eh, una cantidad gigantesca de gente, pero si, no sé, pues, alumnos, de repente, no sé, de, de algún curso, a que quieran ir, y quieran subir, y, y, experienciar la historia, cosas que uno, uno puede hacer, en definitiva, todo se puede, claro, claro que sí, así es que, eso es lo que, lo que quería, eh, presentarles, y que, presentarles, y que vieran, más o menos, lo que, lo que nosotros hicimos, lo que, lo que nos llevó, todo ese, 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 ese trayecto, y, y, y lo entretenido, que surge, después de la, después de toda una caminata, surgen, estas ideas, que son, interesantes, y que, nos mueven a, a seguir haciendo, cada vez, más cosas, que es lo, así es, lo interesante, super, super, así es que, eso era lo que, quería plantearle, dejarle a la, a la gente, que no, no, nos ve por el, por el face, que, 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 esto es lo que hacemos, y esto es lo que queremos hacer, eh, si usted quiere unirse, los canales están, abiertos, y, siempre, con la, con las ganas, y con, y, con la apertura de mente, suficiente, como para aceptar, las distintas ideas, que existen, dentro de un marco, de, de respeto, obviamente, así es que, eso, simplemente, dejar los invitados, si quieren conocer más, los contactos existen, nos pueden escribir, y nosotros les podemos contar, cada vez más, acerca de, de este proyecto, esto, y obviamente, otros más, que tenemos, eh, en carpeta, y que van surgiendo, cada vez que hay, una, eh, salida a terreno, o cada vez que hay, una, mini reunión, entre todos nosotros, y, y vamos creando, y creando cosas, mientras más cosas creemos, yo creo que, es mucho, mejor, eh, eso sería, y el, la próxima, reunión, que nosotros tenemos, así tal cual, como la, la de hoy, quizás con algún invitado, no sé, ahí tenemos que ir viendo, es el, 19, viernes, 19, eh, de noviembre, siempre a las 7 de la tarde, y, siempre a través de, tanto, el Google Meet, como con, la, la fanpage, del, centro de difusión, estudio y publicaciones, Kuntur Malco, igualmente, esta, eh, presentación, como también, otros elementos, los vamos subiendo, a nuestro canal, de YouTube, que ustedes también, eh, lo pueden ir chequeando, ahí mismo, en la página del Face, están, todos los contactos, y también, vamos subiendo, otras cosas también, a nuestro Instagram, estamos, en distintas partes, así es que, simplemente, es invitarlo, a todos ustedes, a que, nos, eh, encuentren, en alguna parte, por ahí, estamos, y, y nos, seguimos viendo, así es que, les agradezco, a la gente, que, eh, ha estado con nosotros, el día de hoy, y, agradecer a los, a los chicos, que son parte del CD, a Richard, a Raúl, etcétera, y, y eso, simplemente, dejar los invitados, para el 19, que tengan, un excelente fin de semana, y bueno, nos estamos, viendo. Ok, nos estamos viendo, muchas gracias Ricardo, y a todos, Raúl, que estén muy bien.